La idea, a ver, es que vine aquí a la gerencia de la... ¿Pero por qué me ha grabado? Pues porque, pues tengo que grabarla para hacer mi nota periodística. ¿Pero qué nota va a hacer? Pues voy a... voy a platicar de que usted es la jefe de recursos humanos, que sí es la licenciada Magda Cerrato. Entonces, que me diga, este, si siguen con los mismos sueldos, los salarios que tienen, los que ganan los funcionarios, los funcionarios de la Junta de Aguas. Mire, este, yo no estoy autorizada para dar esa información. Bueno, está bien. Pero, ¿quién le da la autorización de que no está autorizada? Bueno, nada más es lo que le puedo decir, que no estoy autorizada para esa información. Pero sí está consciente que es una información que va a ser pública. Eh, pues no estoy autorizada para la información. Está bien, yo nada más le pregunto. Todo lo público, pues es público. Bueno, pues entonces vengase. Pues es público. Lo público, pues es público. Pero yo ahorita no estoy autorizada para la información. ¿Con quién tengo que ir para que me autorice, que usted me dé la información? Porque el lunes, el martes pasado vine y quedamos que me iba a atender hoy. Y las dos veces que he venido, no me quiere atender en su oficina. Si gusta, yo lo reviso y ya se le informa. Pero dígame cuando. Y da mucho gusto saludar. Espérese, no, no me eche para afuera, ya me está corriendo. No, claro que no. Porque también me di cuenta que cuando llegué yo, ahí estaba abierto normalmente. Y entonces ya vienen y cierran la puerta con candado. No, claro que no. Ahí le echan ya. Es una oficina que tenemos cerrada. No, no, pero ahorita vino la señorita y le echó llave y le echa llave como así. Pues, ¿qué esconden allá adentro? No, claro que no. Mire, la Junta de Aguas, siempre ha sido el cuestionamiento. ¿Ustedes creen que la Junta de Aguas es de ustedes? No, ¿quién cree eso? Creo que no. Pues es de los... Todos somos empleados. Bueno, no, somos empleados, pero usted no es un empleado común y corriente aquí. Porque mire lo que dice ahí, dice, prohibido el uso de celular en esta área. ¿Y luego? Pues por eso le digo. Está quebrado todas las reglas. ¿Usted se asegura? ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué me quiebró todas las reglas? ¿De dónde sacó eso usted? ¿Por qué quiebró todas las reglas? ¿Está quebrándolas todas? ¿De dónde sacó eso que aquí se prohíbe el uso de celular? Aquí es la NASA. Es una política que se tiene establecida. No, es una política que ustedes establecen malamente porque no le quieren dar informes al pueblo. Aquí no hubo ningún cambio. Aquí lo único que cambió fue cambio de bolsillo. No es transparente. Yo le estoy pidiendo. ¿Cuánto van los gerentes? Es información que no le puedo dar yo. Bueno, dígame con quién voy. Pues usted es la de recursos humanos. Si gusta, yo le marco después para decirle con quién vaya. Pero es que cada vez que vengo me dice que no me puede recibir, que está muy ocupada y no me ha querido recibir en su oficina porque tiene muchos papeles. No me voy a robar ningún papel. Ah, señor. Es la primera jefa de recursos humanos que no me atiende o que no atiende a las personas en su oficina. ¿Qué esconde en la oficina? Señor, ¿cuál es la segunda vez que viene usted? Me recibió allá y le rogué que me recibiera. Que lo veo. Y yo le dije. Que tengo el gran gusto de conocerlo. Y yo le dije, no vaya a ser lo mismo la otra vez que venga. Dijo, no, no, es que ahorita tengo papeles en la oficina. Y viene sigilosamente. Tenía una persona en la oficina, por eso no lo he visto. Pero vaya, si quiero ver al presidente municipal, batallo más con usted que para ver al presidente municipal. Si quiero ver al gobernador, batallo más con usted que para ver al gobernador. No, claro que sí. Claro que sí. Es que esta gente cree que aquí es de su propiedad. Igual está el gerente allá. Estuve en la colonia que está por allá que se llama... Bueno, eso me olvidé de vital hombre. Estuve antiera en esa colonia. Vieran qué mugrero, qué pestilencia. Ahí se los vamos a publicar. Pero esta gente se esconde a Hogares de Matamoros. Ahí estuve. En la puerta de la casa, esa pobre gente tiene el hervidero de aguas negras. Y aquí siguieron con su misma política. Aquí siguieron con la... Ellos aquí, aquí son puros partidos políticos. Esto ahora es de Morena. Antes era el pan. Ahora es Morena. Y hacen lo mismo, miren. Miren. Aquí son recursos humanos. Aquí han contratado a puros políticos. Y se los voy a ir mostrando de uno por uno cómo es que son y cómo es que están. Dijo el alcalde Mario López que ya... Que la Junta de Eva ya no iba a ser cuestión política. Pues está hasta el chongo de políticos. Hay puros panistas. Y hay puros morenistas. Que qué bueno que supieran. Pero no saben. No saben. No saben absolutamente nada. Entonces, bueno, pues aquí hay recursos humanos. Voy a volver a venir. Voy a volver a venir. Y otra vez voy a venir con el gerente Marcos. Porque también son groseros. No atienden. No atienden a la gente. A la señorita que está aquí la vez pasada le dije. Atiendan por favor. No maltraten a las personas. Pero sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Porque en la Junta de Eva ocultan. ¿Qué ocultan? Si el alcalde Mario López había dicho antes. Y había dicho y había pronunciado. Miren, por ejemplo, esto se ríe. Porque sabe que estoy diciendo la verdad. Ella estaba allá con Marco en la presidencia municipal. Ahí donde cobraban el piso. Y se vino para acá. Y vienen a hacer lo mismo. Vienen a hacer lo mismo. Porque no crean que vienen a hacer cosas buenas. Dijo el alcalde que ya no iba a contratar a personas que tuvieran que ver con partidos políticos. Y en realidad todo sigue igual. Todo sigue igual. Y aquí les vamos a estar. Porque la Junta de Aguas es del pueblo de Matamoros. No es de ellos. Entonces tienen que dar cuentas. Tienen que abrir. Tienen que ser transparentes. Aquí los dejo. Y mañana pasada les he hecho otra vuelta. Nomás que vamos a venir aquí con Marco. Para que aquí la secretaria le diga. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.